¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines, presenta! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! ¡Vuela de del río a Dallas, al mundo, con American Airlines! A las 8 con 6 minutos, estas son las imágenes de los puentes internacionales. En estos momentos estamos captando la imagen del cruce internacional número 1. Si usted se está preparando en este inicio de fin de semana para viajar a los Estados Unidos, aprovechando este puente, por cierto, bueno, pues ahí están las imágenes. Todo parece indicar que podría usted demorar entre unos 10 minutos, se encuentra relajado, así que usted podría pasar en cuestión de pocos minutos. Mientras tanto, el puente internacional número 2 nos indica que está con un poco de carga vehicular, ligeramente. Ahí están las imágenes que nos envían nuestras cámaras que se encuentran instaladas allá en aquella parte de la ciudad. Ahí están los puentes internacionales. En esta noche de inicio de fin de semana usted decide por dónde pasar. Saludamos a nuestros amigos de Recuerdo 96.7 FM. Mil gracias por acompañarnos en estos momentos. Así mismo le damos a conocer el tipo de cambio. Usted requiere de dólares. Bueno, hoy a la compra se coloca en los 18 pesos con 40 centavos y a la venta en los 18 pesos con 65 centavos. Allá, mientras tanto, en la macroplaza número 1 y 2 ya se encuentran todas las fiestas patrias, muchas actividades, juegos mecánicos, toda la diversión en grande para todas las familias, así que usted debería de aprovechar, obviamente, después de terminar este espacio de información, lanzarse para allá y disfrutar de todo el ambiente del mes patrio que ya se vive acá en esta parte de la ciudad de Piedras Negras. Es ocho ya con ocho minutos y nosotros, mientras tanto, nos vamos con toda la información que es bastante esta mañana. El municipio de Piedras Negras conmemoró el 172 aniversario de este evento tan importante como es la gesta heroica de los niños de héroes de Chapultepec. Autoridades municipales y militares, encabezadas por el alcalde Claudio Bres y el comandante de la guarnición militar, José Luis Chiñas, presidieron la ceremonia cívica para recordar los 172 años de la gesta de los niños héroes de Chapultepec. Además, se contó con la presencia de estudiantes de las escuelas primarias Ford y Vicente Guerrero, del Colegio México, así como la colaboración de la banda de guerra de la escuela secundaria Oliverio Martínez de Hoyos. Como ya es una tradición, se hizo el pase de lista a cargo del general Chiñas Silva, recordando a los jóvenes que dieron la vida por defender a nuestro país, además de la salva disparada en su honor por elementos militares. El heroico colegio militar, teniente Juan de la Barrera, unido por la patria, cadete Agustín Melgar, unido por la patria, cadete Fernando Montes de Oca, unido por la patria, cadete Francisco Márquez, unido por la patria, cadete Juan Escutia, unido por la patria, cadete Juan Escutia, unido por la patria, Vicente Suárez, unido por la patria, cadete Juan Escutia, unido por la patria, cadete. En el mensaje oficial del evento, el coronel Luis Ernesto López Heredia, comandante del 12º Regimiento de Caballería Motorizado, pidió a la ciudadanía no olvidar el ejemplo y legado de estos caretes. Hoy se cumplen 172 años de aquella gesta heroica. Sin embargo, los mexicanos no debemos olvidar que el sacrificio realizado por estos valientes sueres, pues con sus sucesos históricos como este, es que hoy en México es una nación sólida, fuerte y con bríos de desarrollo. Los hijos del heroico Colegio Militar, refrendamos nuestro compromiso de la altad, patriotismo, honor y entrega, que tenemos el deber de inculcar a nuestras tropas para enfrentar cualquier adversidad y sobre todo para el bienestar de nuestro país. Nosotros los mexicanos cantamos en las trofas del himno nacional, para ti las guirnandas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un laurel para ti de victoria, un sepulco para ellos de honor. Con estas palabras, al entonar nuestro himno nacional, recordaremos por siempre a nuestros sueres que le dieron identidad a nuestra nación. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Y es que prácticamente con este evento cívico realizado la mañana de este viernes, prácticamente inician todas las actividades patrias, y en este sentido las diversas corporaciones de seguridad de esta localidad han iniciado ya una serie de actividades para mantener la seguridad este fin de semana aquí en la ciudad. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, dio a conocer que a partir de hoy y hasta el martes, autoridades de los tres niveles de gobierno realizarán diversas acciones tendientes a la disminución de delitos por fiestas del Día del Grito. Son fiestas que por lo general la ciudadanía festeja. Estos tipos de festejos en algunas ocasiones incluyen la ingesta de bebidas. Hemos determinado que la ingesta de bebidas es un detonante a veces para la comisión de delitos. Entonces, pues derivado de ello, nosotros vamos a trabajar de forma normal. Por parte de la Fiscalía se han suspendido permisos o descansos hasta en tanto no estemos en conducción de concluir con este tipo de festividades. La intención es que la gente o la ciudadanía de alguna manera disfrute este tipo de fiestas, que lo haga de forma responsable, y ojalá y que podamos tener como meta reunir saldo blanco. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho ya con 13 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 33 grados centígrados. Hablando de todo lo relacionado a la seguridad que se estará brindando a Piedras Negras este fin de semana, mientras se realizan estas actividades conmemorativas al mes patrio, bueno, pues el municipio también hace lo propio. Desde el pasado lunes, en la reunión semanal de seguridad que se realiza con autoridades de los tres niveles de gobierno, quedó definido el operativo para garantizar la tranquilidad de los asistentes a los festejos por el mes patrio. El presidente municipal de Piedras Negras, Claudio Mario Bres Garza, confirmó lo anterior y agregó que gracias al contacto y revisión permanente que se tiene en materia de seguridad, la coordinación para este tipo de eventos es más fácil. Aseguró que existe plena confianza en que los festejos, en particular la noche del grito de independencia, se desarrollen sin inconvenientes, tal y como ha sucedido en los últimos años, donde no se presentan mayores incidentes. Pérez Garza confirmó que en dichas acciones tomarán parte no solo elementos del ejército mexicano, sino de todas las corporaciones de seguridad que tienen presencia en la ciudad, incluyendo los caretes de la Academia de Policía. Sí, en ese aspecto yo me siento muy tranquilo, lo hemos coordinado desde siempre con nuestro ejército, que aquí no hay un verdadero cambio, semana a semana llevamos a cabo reuniones de seguridad, no tenemos que hacer una actividad adicional, en la pasada reunión de seguridad del lunes anterior platicamos esto y estamos muy cómodos en el aspecto de que todo quien desee venir a celebrar las fiestas patrias en cualquier momento, no solamente en el grito, sino días anteriores y posteriores, lo pueden hacer con todo tranquilo. ¿Va a participar al ejército? Siempre ha participado en actividades el grupo BOM, que nos ayudan en actividades permanentes, la policía militar siempre ha sido de apoyo y permanentemente nos están ayudando, no solamente en carreteras, en brechas, sino también dentro de las manchas urbanas, no piedras negras, en todas partes. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Decirle que hoy hace aproximadamente una hora, alrededor de las 7 de la tarde, fueron inauguradas todas las cocinas regionales, los poco más de 32 stands que ya se encuentran más bien sobre la calle Puebla, acá a un costado de la macroplaza número 1 y 2, ya se encuentran listos, ya están las comidas, ya están los taquitos, el pozole, el menudo, todo, todo lo relacionado a México, ahí usted lo puede encontrar, así que ojalá que a partir de este viernes usted pueda asistir en familia. Nosotros mientras tanto tenemos más información, es momento de hacer una pausa y volvemos, no le cambie. Mi INE está hecha de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión, está hecha de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión, hecha del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecha de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy, yo me identifico con la democracia. INE. Hola mi gente de Piedras Negras, Oscar de la Rosa, de la mafia. Nos vemos el 15 de septiembre en el Love Tour en el Macro Plaza. Cuando peguemos el grito, estaremos todos unidos, Piedras Negras a una sola voz. Y cuando peguemos el grito, estaremos todos unidos, Piedras Negras es tu ciudad. ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! El gas más seguro, el gas natural. Conagaz te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentran en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. ¡Que nunca más se te acabe el gas! ¡Siempre contigo! ¡Conagaz! Aprovecha las promociones que Autos del Norte tiene para ti. Llévate un Chrysler, Dodge, Ram, Jeep o Fiat con excelentes planes de financiamiento. Estrenar depende de ti. Visítanos en Hidalgo 100 frente al Mercado Zaragoza. Autos del Norte. Pasión que te mueve. Aplican restricciones. Un magno evento está por ocurrir. Y periódico Zócalo lo trae para ti. Fashion Show Elite. Otoño-invierno 2019. No te lo puedes perder. Evento con responsabilidad social. Fashion Show Elite. Otoño-invierno 2019. Espéralo. Evento patrocinado por... Casa de Jacinte Boutique. Nissan del Bravo. Yoga. Training for Life. BR Transportes. Refrigeración Patiño. Todos los artistas. Todos los éxitos. Toda la música que quieres escuchar. Viernes 20 de septiembre. Aquí. 107.1 Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por su preferencia. Ocho ya con 19 minutos. Y la temperatura en Piedras Negras en los 32 grados centígrados. Nosotros seguimos informándole todo lo relacionado a los festejos patrios que se estarán llevando a cabo desde ya aquí en Piedras Negras. Y en este sentido, platicamos hoy por la mañana con el director del Departamento de Ecología e Imagen Urbana. Y me refiero al señor Juan Morales de la Tijera. Y nos dio a conocer que por la logística que precisamente se estará desarrollando en ambas macroplazas, es que será retirado el módulo del revisado ecológico. Con motivo de los festejos patrios, desde este viernes se retiró el módulo del revisado mecánico vehicular, ubicado en el reloj de la Macroplaza 1, según lo confirmó el director de Imagen Urbana y Ecología. Juan Morales de la Tijera aseguró que de esta forma, el módulo no representará ningún tipo de contratiempo para las diversas actividades que se realizan en esta zona, con motivo de las fiestas de independencia. Afirmó que se informa al respecto para que los automovilistas estén al tanto de ello y se programen para cumplir con dicha obligación la próxima semana, a partir del martes 17 de septiembre. Morales de la Tijera detalló que actualmente el precio del revisado mecánico vehicular se ubica en 85.50 pesos para personas físicas y para personas morales en 116 pesos. El día de hoy, el fin de semana, lo vamos a retirar debido a la cantidad de gente que vamos a tener porque se van a cerrar los accesos. Entonces, el día de hoy estaremos hasta las 12 de mediodía con el revisado ecológico. Entonces, es invitar a todas las personas que lo requieran para este fin de semana que van a salir fuera de la ciudad, que se acerquen el día de hoy. ¿Qué costo tiene? Hasta el día de hoy está en 85.50 para todas las personas físicas y para todo lo que es persona moral o empresa, 116 pesos. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. De hecho, al platicar sobre esta entrevista con Juan Morales de la Tijera, también agregaba que el municipio de Piedras Negras ha asignado en específico algunos terrenos vecinos a todo este lugar donde se estarán llevando a cabo los festejos patrios. Y esto por motivo a que estos terrenos, que incluso contarán con iluminación, serán utilizados para estacionamiento gratuito para todas aquellas personas que lleguen a tiempo. Obviamente, sí que hay que aprovechar al máximo estos lugares. Ocho de la noche ya con 21 minutos y nos vamos a la vía telefónica rápidamente con nuestro compañero Eleazar Ibarra, quien tiene información de la vecina ciudad de Igol Paz, Tejas. Muy buenas noches, Eleazar. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Laura, amigo de Superchannel 12. Buenas noches. Un caso del que tuvimos conocimiento hasta temprana ahora, Laura, y que apenas se pudo corroborar, lamentablemente, la falta de información que genera la policía. Pues no se pudo hasta apenas ahorita. Un joven de 19 años de edad se suicidó en una vivienda abandonada ahí en lo alto, en una de las zonas altas de la ciudad, en la loma que se ubica en la calle Hillcrest. Entonces, fue encontrado el joven ahí tendiendo lo que es una especie de viga del techo de esta vivienda, de esta residencia que se encuentra abandonada desde hace mucho tiempo. La información fue corroborada por el jefe del departamento de bomberos, Manuel Melo, quien, pues, escuetamente da a conocer sobre este lamentable suceso, dando a conocer que fue una persona ajena a la familia. La familia, obviamente, localizó el cuerpo. Este lugar es comúnmente visitado por personas que simplemente van ahí a permanecer algunos momentos, quizás para, no sé, reflexionar, leer algún mensaje, ver la ciudad desde lo alto. Pero, claro, él fue quien se dio cuenta del cuerpo que se encontraba adentro de ese domicilio. Los familiares pudieron dar a conocer la información a la policía respecto a que el joven, quizás desde la noche del jueves o quizás desde la madrugada de este viernes, bueno, pues, se desapareció del domicilio y, lamentablemente, horas más tarde, temprano, desde este día, fueron informados acerca de este lamentable suceso. Obviamente, una jueza de paz dio el hallazgo y las investigaciones con respecto a qué fue lo que dirigió a este joven de apenas 19 años de edad a tomar esa decisión. Están en curso, pero sí, lamentable la atención de la policía que, a pesar de que se les buscó para obtener información al respecto, pues, no hubo respuesta. El jefe de la policía Alberto Guajardo y el vocero de la policía Humberto Garza, pues, intensivamente no brillaron, brillaron por su ausencia con respecto a nuestra búsqueda. Hicimos lo posible para confirmar estos hechos, pero fue confirmado justamente por el jefe de bomberos. Suicidio aquí en la ciudad de Bogotá. Muchísimas gracias por tu reporte esta noche, Eleazar. Buenas noches. Muy amable. Ocho ya con 24 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 33 grados centígrados. Cambiando totalmente de información, apenas ayer le dábamos a conocer sobre este robo que se registró en la zona centro, en una papelería denominada Cuauhtémoc, usted muy bien la ha de ubicar, sobre todo porque muchos padres de familia recientemente con este regreso a clases, pues, visitaron constantemente, así como el resto de las papelerías aquí en la ciudad. Bueno, pues, este negocio sufrió un robo muy lamentable y, bueno, pues, el ladrón obviamente no se esperaba que este lugar contara con cámaras de vigilancia. Así que, en exclusiva para Super Channel 12, nos compartieron un video del momento exacto del asalto a la papelería Cuauhtémoc, ocurrido la tarde de este jueves en la zona centro de Piedras Negras. Usted aquí lo está observando en pantalla. En el video se aprecia que el solitario sujeto, armado con un cuchillo, amenaza a la encargada de este establecimiento y se lleva un botín de dinero en efectivo de aproximadamente 2 mil pesos. El video, obviamente, fue captado por las cámaras de seguridad de esta papelería, le repito, de nombre Cuauhtémoc y muy conocida que se ubica en la zona centro de Piedras Negras. Me gustaría que repitiéramos las imágenes rápidamente para que usted observe y vea el rostro de este sujeto que lleva una gorra color negro, lleva un cuchillo en su mano derecha, amenaza a la cajera. Esta trabajadora, obviamente, por el temor de ser herida, bueno, pues le entrega todo lo que se encuentra en la caja en esos momentos de la negociación. Y a mí lo que más, en lo personal, me llama la atención es la tranquilidad en la que este sujeto llega a la banqueta, deja la bicicleta, entra al lugar y así, nada más de la nada, saca su cuchillo, amenaza y se lleva todo, todo el beneficio que tenía de ese día, lo recaudado, esta papelería Cuauhtémoc, aquí en Piedras Negras. Ocho ya con 26 minutos y la temperatura en los 33 grados centígrados. Allá, mientras tanto, sobre el puente internacional número uno, las autoridades tuvieron que arrestar a dos mujeres que intentaban ingresar con droga. Dos mujeres de 45 y 56 años de edad, respectivamente, que regresaban a esta ciudad, fueron arrestadas por agentes de aduanas cuando las sorprendieron en poder de dosis de metanfetaminas en el puente internacional número uno. Son residentes de esta frontera que, aunque tenían cantidades pequeñas para consumo personal, enfrentan cargos estatales por los que van a ser sancionadas por una autoridad judicial, dijo el sheriff, Tomé Sumerber. Ocurrió en el puente número uno y tuvieron dos personas. Una se llama Lidia Contreras, de 45 años de edad, y la otra se llama Laura Méndez, de 56 años de edad. Traían el met, no sé cuánta cantidad todavía, traían el met y también traían las pipas que es lo que usan para usar este met, ¿verdad? Pero los arrestaron, están aquí en el campo de existencia, o sea, no sé todavía cuándo piensa le va a dar al juez, o a la jueza. Pero es lo que es, se ve en muchos casos ahorita esos de met, en esta área, ¿verdad? Pero, este, peligroso, muy peligrosa. Esa droga es muy peligrosa. Ya no la usan nada más jóvenes, también la usan. Sí, se ve que hemos arrestado gente con, este, ya de edad, ¿verdad? Por ejemplo, aquí son unos de 50, 40. Este, he visto yo también de edad más, ayudan a unos más jóvenes. Pero aquí se está viendo más ahorita, ya más, más, de más edad. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. La misma semana fue rescatado un cuerpo sin vida de las aguas del río Bravo y no ha podido ser identificado. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, informó que se localizó el cuerpo de una persona ahogada en las aguas del río Bravo, que hasta el momento no ha sido identificada y que tenía varios días de haber perdido la vida. El día de ayer, por la noche, se hace del conocimiento de parte de elementos de la Guardia Nacional, quienes fingen como primer respondiente de que se encuentra una persona del sexo masculino a la orilla del río en un lugar conocido como a la altura del cárcamo o las bombas del Cimas. Esta persona se confirma que se encuentra sin vida, acude a la policía investigadora en compañía del Departamento de Servicios Periciales, se constituyen el lugar, hacen las diversas diligencias que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, luego lo trasladan, se practica una necropsia y se determina que la muerte se asfixia por sumersión. ¿Está identificado? No, todavía no tenemos la identificación de la persona. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho ya con 29 minutos y la temperatura en los 32 grados centígrados. Bueno, pues vamos a hablar ahora de accidentes automovilísticos. Estos sucesos que se registran día a día aquí en la ciudad de Piedras Negras, las personas siguen sin tener conocimiento del volante, de las señalizaciones y de todos los reglamentos de tránsito que hay que respetar. En esta ocasión, bueno, pues una mujer chocó en este boulevard República y la unidad quedó dentro del arroyo. María de Laida Hernández Tello, de 43 años, resultó lesionada después de que un vehículo gran marquís conducido por Ester Mata Álvarez la impactó en el libramiento Prolongación República y su unidad quedó dentro de un arroyo. El oficial de policía, Esteban Piliado Hernández, da a conocer la información. Los cuales tomamos conocimiento por parte de Tránsito y Vialidad, aquí sobre República, la historia del teatro. ¿Cómo se registra? Manifiestan a ambos conductores, invadir carril contrario al otro, uno pierde el control y sale de la calle, logramos volcar. ¿Cómo lesionados? Tenemos una persona la cual manifiesta dolor, estamos esperando la presencia de la ambulancia, daño en los materiales. Así es, un gran marquís, color café, el cual se detiene metros más adelante. ¿Ha habido o ha huido esta persona? Manifiesta haberse parado ya por miedo, ¿verdad? Para Super Channel 12, Armando Valdés. Ocho de la noche con 30 minutos, sí, la temperatura en los 32 grados centígrados. Usted se está preguntando a dónde ir a Piedras Negras, a dónde hay que acudir con la familia. Bueno, pues yo le recomiendo que vaya a la Macroplaza número 1 y 2, porque las fiestas patrias ya comenzaron y usted puede pasarla de verdad increíble. Hay que disfrutar de todas estas actividades artísticas. Por ejemplo, a partir de las 9 de la noche, se estará presentando Emanuel Cerrato, luego a las 10 de la noche, el cantante El Coyotito, que ya muy bien lo conocemos aquí en Piedras Negras, y luego a las 11 de la noche se estará presentando el ballet folclórico Apango. Así que vaya, todos los eventos estos que le he mencionado son con entrada totalmente gratuita. Ocho ya con 31 minutos, una pausa y regresamos. Capos Gym ofrece el mejor entrenamiento con atención personalizada. Pista para correr en interior. Área de cardio. Área de pesas. CrossFit, asesoría nutricional, excelentes instalaciones, equipamiento, instructores profesionales y una gran trayectoria formando profesionales del físico-culturismo. Lo mejor está en Capos Gym. ¡Inscríbete ya! Te invitamos a dar el grito de independencia con Super Channel 12. Este domingo 15 de septiembre, a partir de las 9 de la noche, vive con nosotros el Fervor Patrio. Tendremos una cobertura especial desde la Macroplaza de Piedras Negras y el lunes disfruta del desfile. Da el grito con Super Channel 12 y que viva México. En Chevrolet Río Grande, tu agencia de confianza. Estamos preparados para atenderle en todas nuestras áreas. Ventas, GM Parts y seminuevos certificados. Contamos con vehículos cómodos, tecnológicos y seguros. La suma de lo que me gusta para conquistar cada día es la decisión más fácil. Chevrolet Río Grande. Hola amigos, soy Rafa Vázquez. Te invito este 15 de septiembre a celebrar el grito de independencia en la mejor frontera. Piedras Negras, Coahuila. La cita es en la Macroplaza 1. Tu amigo Rafa Vázquez y los charros cantores te invitan. ¡Viva México! ¡Viva mi Piedras Negras! ¡Viva mi Piedras Negras! En Piedras Negras celebramos nuestro día de independencia y grompétense grito de hermanos. Y cuando peguemos el grito estaremos todos unidos Piedras Negras a una sola voz Y cuando peguemos el grito estaremos todos unidos Piedras Negras es tu ciudad ¡Viva México! ¡Viva Piedras Negras! Encuentra pisos tipo piedra madera o mármol Aprovecha y renueva con la mejor calidad Interceramic Imagina simplemente lo mejor Todos los artistas Todos los éxitos Toda la música que quieres escuchar Viernes 20 de septiembre La cadena de radio más importante de habla hispana Aquí 107.1 Mil gracias por su preferencia Nosotros ya nos encontramos de vuelta A las 8.35 minutos Y la temperatura en los 32 grados centígrados Saludo al delegado de la Sede Sol Allá en el municipio de Morelos Coahuila A Mario Alberto Sánchez Delegado Muy buenas noches Tiene temas de interés Que van relacionados Al tema de escrituración ¿No es así? Sí Buenas noches ¿Cómo está usted? Gracias por su Por su Ahí Y su apoyo Sí Mire Estamos trabajando muy fuertemente En la escrituración Este es el mes El mes del testamento Este 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 Estamos dando un apoyo Por parte del gobierno del estado Para Para hacer Testamentos Y el mes que entra Va a ser el mes de la escrituración Donde Será La escrituración También Al 50% De su costo Normal Se había afectado Un Un Costo De 7.500 pesos Van a estar en 4.300 pesos De escrituras Este mes Que entra Este mes de la escrituración Este mes Es el mes Del Del testamento Delegado ¿Y qué tan Importantes Será la respuesta Que tendrán En este sentido? Mire Estamos teniendo Muy buena Respuesta Este municipio Que Más Acabamos de entregar Ahorita 15 escrituras En 6 meses 7 meses De De estar Trabajando Este Y tenemos Para el mes de octubre Tenemos planeado Entregar 35 escrituras Más Este Ahorita Estamos arreglando Con 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 Ante El Ante El congreso Del estado Cuatro Colonias Que no Tienen No tienen Acceso A la Regulación Al programa Entonces Este Deben de quedar Listas Esta semana Que entra Esas cuatro Colonias Por lo tanto Se va a elevar Se va a levantar El gobierno El estado Quiere Quiere Que todo El estado Quede Escriturado Claro Y se tiene Una cifra Del número De rezagos De los habitantes Del municipio De Morelos En el tema De escrituración Ay caray Mire Si hay Mucho Rezago Nadie Le había Puesto Atención A esta Situación La petición De la gente Este programa De escrituración No es nuevo Tiene muchos años De estar haciendo Nuestro gobernador Incapié Nuestros gobernantes Ahora El Señor Enrique Elme Volviendo A poner Incapié En esta situación Este Si Hay muchos Rezagos Nadie le había Puesto atención Estamos trabajando Muy fuertemente Yo creo que Es el municipio Que más Este Hace ocho días Se entregaron Escrituras Aquí en la región Tanto en Piranegras Como en Nava Como en Allende Como en Zaragoza En Morelos Y fue el municipio Que más escrituras Entregó Viéndose Que es el Municipio Más chico De los cinco Manantiales Fue el que Obtuvo Más escrituración Se entregaron 15 escrituras Este Es un éxito Para Morelos Porque Es un municipio Muy pequeño A comparación De Piranegras A comparación De Nava A comparación De otros municipios Y este mes Que entra Octubre Vamos a tener 35 escrituras Más listas 35 familias Que van a poder Gozar ya De sus documentos Enreglar Es importante Delegado Que las familias Cuenten con esta Documentación En mano Es bien importante Que cuenten Con Con Su documentación Con Con su escritura En la mano Este De lo que Menos queremos Es hablar De que Lo que menos Seguro Tenemos Es la vida Y que Mañana No podemos Amanecer Entonces Primero Dios Nos está dando La oportunidad De arreglar Las cosas Es muy difícil Hablar de un Testamento ¿Verdad? A nadie nos gusta Ese tema Pero es importante Es importante Dejar arregladas Todas las cosas Y que no hay Problemas Morelos Es el único Municipio Que está arreglando Intestados Por parte Del municipio Intestados Este es el mes Del testamento Pero Morelos En vista Tenemos un 50% De las personas Que se han acercado A arreglar Su escrituración Que están Intestadas Que no pueden Arreglar su escritura Porque ya falleció El papá Porque ya falleció La mamá Porque ya falleció El abuelito Entonces Morelos Este Le puso Mucho El alcalde Este Le puso Mucho interés A esta situación Porque De cada 10 personas 5 están En nuestra situación Entonces Estamos hablando Intestados También A bajo Costo La presidencia Municipal En conjunto Con el departamento De Cedesol Estamos Apoyando La Los intestados Los intestados Se están costando Ahorita 7500 pesos Una cantidad Muy Muy Baja Para lo que te cuesta Un intestado Un intestado Sobre 35 mil pesos En 40 mil pesos Y estos intestados Se resuelven En un año En dos años Nosotros lo estamos Resolviendo en tres meses Dos meses Gracias al grupo De gente Que se ha formado Tanto abogados Notarios Y el departamento De Cedesol De Cedesol En Morelos Claro Con el apoyo Del alcalde El licenciado Javier De hoy Esperar Bueno pues Finalmente Es una certeza Jurídica La que se entrega A todos Estos habitantes Muchísimas gracias Por su Entrevista Y mil gracias Por habernos Tomado la llamada En esta noche Gracias Y muy amable Muy buenas noches 19 minutos Y serán ya Las 9 de la noche Y la temperatura En Piedras Negras Se mantiene En los 32 grados Centígrados Cambiando de tema Decirle que La ciudadanía No puede Por iniciativa propia Tome usted Ojo de esta situación Por iniciativa propia No debe de pintar De amarillo Los estacionamientos Frente a su casa Tras detectarse En la ciudad Cajones exclusivos De estacionamiento En frente de viviendas Trazados por los mismos Propietarios Marina Guadalupe Lozano Yáñez Directora de Tránsito De Vialidad Advirtió que Personal de Ingeniería Determina si se autoriza O no Este tipo de espacios Lozano Yáñez Declaró que Los cajones exclusivos De estacionamiento Si se están autorizando Son las situaciones En que Dentro de una familia Hay una persona Que por sus condiciones Requiera que el vehículo En que es trasladada Tenga que estacionarse Lo más cerca de su casa La directora de Tránsito De Vialidad Indicó que Estos casos Los analiza El Departamento De Ingeniería Vial Para constatar La necesidad De un cajón exclusivo De estacionamiento Y de ser así Proceder con la autorización Respectiva Destacó que Los ciudadanos Que por su propia cuenta Están pintando Cajones exclusivos En el exterior De sus casas Están cometiendo Una falta administrativa Y por lo tanto Les puede perjudicar De acuerdo De acuerdo al reglamento Porque así Está escrito Es a través De atención ciudadana Ellos tienen que solicitar El permiso Y a través De atención ciudadana Ingeniería Vial Tendrá que ir A hacer un estudio Donde Ese espacio Que se está solicitando Sea viable Dentro de la propia Circulación vehicular Y también por necesidad Propia De quien vive ahí Si no existe Esos elementos No se autoriza un permiso Se había dicho Que se iban a prohibir Que ya no se iban a autorizar ¿Es vigente esta medida? Sí, bueno Sí se están autorizando Para aquellos Que tienen la necesidad De tener Alguna persona De la tercera edad Con algún problema Alguna discapacidad Y Ingeniería Vial De esta manera Vaya acude al domicilio Cuando se solicita Ese permiso Acude Verifica Que sea real La necesidad Y a través de eso Se autoriza el permiso Pero No como se Hacía anteriormente Que en una cuadra Había tres o cuatro Cajones pintados Y que no había necesidad De los mismos Con imágenes De edición De Tomás Casas Para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Mientras tanto Allá en el condado De Maverick Las autoridades Están analizando Qué tipo de unidades De carga pesada No deben de transitar Por estos tramos De la carretera 277 Que actualmente Se encuentra En reparación La corte De comisionados Del condado De Maverick Sostendrá una plática Con representante Del departamento De transportación De Texas Para tratar El tema De las zonas En reparación Que están en desarrollo En la carretera 277 Y la calle Main Por donde Pretenden Desviar el tráfico Pesado Hacia el loop 480 Sin que tenga Que ingresar A la ciudad Es algo Que es posible Y que ayudará A prevenir accidentes Pero sobre todo A agilizar La circulación Por estos tramos Ya que los trabajos Que actualmente Trastornan El tráfico Particular En horas pico Se van a extender Hasta agosto Del 2020 Dijo el comisionado Gerardo Morales Tuvimos la visita De la ingeniera De Texas Tanto como El director Supervisor De esta área De Texas Donde Dieron una presentación Muy informante A la corte Comisionado Y a los Visitantes Que estaban ahí Nos dimos Por enterado Que el proyecto Este seguirá Hasta agosto Del 2020 También sabemos Que es un Proyecto De gran beneficio Para la comunidad Pero también Estamos viendo Los problemas Que hay con el Tráfico vehicular Si queremos llegar Al hospital Al colegio A la CCW Algo que si se acordó Ahí con La ingeniera Con Texas Y con el sheriff Que estuvo presente Mr. Snorberg Es de que Van a tener Una junta adicional Donde van a estar Llegar a un acuerdo Con Texas Y con Highway Patrol Para poder desviar El vehículo Vehicular De los remolques Más grandes Que vienen Por el U480 Ya sea remolques Que entran A través del Puente Internacional 2 Quieren encontrar La manera De sacar La vuelta A Idle Pass Por el U Para que no Entren A ese tramo De la 277 Entonces Si sabemos Que al hacer Eso Será un poco Mejor El movimiento Vehicular Ahí Y no tener El emboteamiento Que tenemos En este momento Sin embargo Estamos contentos De que Texas Está haciendo Estos proyectos Aquí en nuestra Comunidad Son proyectos De gran beneficio De mucho dinero Y como siempre Hemos estado Con los brazos Abiertos Y dispuestos A trabajar Con ellos Para que estos proyectos Sigan llegando A nuestra comunidad Para Superchannel 12 Elea Zaribarra 15 minutos Y serán las 9 de la noche Y la temperatura En los 32 grados Centígrados El clima está perfecto Para lanzarse A la macroplaza Número 1 y 2 Allá está toda la fiesta A todo lo que da No es así Mario Enrique Alvarado Muy buenas noches Te saludo Buenas noches Laura Buenas noches A nuestros amigos De Superchannel Y como bien lo comentas Ya hay bastante ambiente Acá en la macroplaza Ya se siente El fervor Y también lo que se siente Es un hambre Ahora huele bien rico En estos momentos Ya que están todas Las comidas Pues los puestos de comida Ya están listos En estos momentos También ya se está Llevando a cabo El certamen De la reina Precisamente De esas ciertas patras Y vamos a Dar un pequeño recorrido Compañeros Para que ustedes Puedan observar En estos momentos Cómo se están viviendo Estas Y estas Patrias En nuestra ciudad De piedras negras Hay mucha gente Ya Obviamente Hay que venir Con tiempo Laura Porque Como te comento Ya hay bastante Bastante gente Y lo que sí Es que El estacionamiento Está un poco Difícil De conseguir Hay mucha Mucha gente Y el estacionamiento Pues hay que venirse Con bastante tiempo Para no perder Tiempo En estacionar Estamos buscando Y bueno Vamos a buscar A alguien Laura Para platicar Rápidamente Vamos a buscar Alguien Que esté comiendo Para que nos Diga Pues Qué tal Están las comidas Qué es lo que Están comiendo Y ya están Pues listos Para Para dar el grito Este próximo domingo Vamos a llegar aquí A este puestrero Para Para ver si alguien Nos quiere dar Algunas palabras Rápidamente Vamos a acercarnos Con los Con las personas Buenas 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 noches Somos de Super Channel 12 Qué están comiendo Qué están sanando No Que serías Que serías Son Pollo O Fernández Ajá ¿De dónde Vienen Ustedes? Aquí En A Presidencia Pero También En Estados Unidos ¿Usted De dónde Vienen? ¿De dónde Vienen? De Austin Texas Ajá ¿Y vienen A las fiestas Patrias? Ajá Sí también ¿Ya listos Para gritar Viva México? ¿Cómo van a gritar El domingo? Ah Sí Vamos a Viva México ¿Verdad? Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Jackie Jackie Muchas gracias Jackie Aprovecha Buenas noches Bueno pues Laura Ahí vemos A la gente Que viene Desde Austin Texas A disfrutar Pues de estas Fiestas Patrias Y pues agradecer A la gente Que viene Y visita Y festeja Con nosotros Estas personas Que pues se ve Obviamente Que son 100% Estadounidenses Pero que vienen También a disfrutar De nuestras Fiestas Y de nuestras Costumbres Acá En Piedras Negras Compañeros Esta es la Información Y también Pues el ambiente Que se está viviendo En estos momentos En la macroplaza Laura Laura No sé si Podamos pasar A un reporte Que se generó También hace unos momentos Ustedes Líganme Denme Luz verde De comentarlo Mario Mario Dígame Te falta Todavía recorrer Más adelante Obviamente Por los tiempos No podrías alcanzar Pero todavía faltan Los juegos mecánicos Allá en la macroplaza Número 2 Pero bonitos Que se miran La rueda Yo creo que De cualquier parte Alta de Piedras Negras Se puede ver El clima está perfecto Y la gente ya está llegando Y ojalá Mire señora No haga de cenar Váyase con la familia Y ahí tiene Todo el menú De qué escoger En esta noche Muchísimas gracias Mario Por tu reporte Bueno Seguimos muy al pendiente Y pues que tengan Buenas noches Y como tú Lo mencionas Mejor Vengas a la macroplaza De un pozolito De unos topes De unas costadas Y aparte está muy barato Muchísimas gracias Muy buenas noches Mario Buenas noches 10 minutos Y serán las 9 de la noche Y la temperatura En los 32 centígrados Vamos a una recomendación Con nuestra compañera Gaby Galíndez Y volvemos Conagás te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado de los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagás Contamos con el servicio Guardián las 24 horas Del día Llámanos al 7820085 El gas más seguro Es el gas natural Conagás Un magno evento está por ocurrir Y periódico Zócalo Lo trae para ti Fashion Show Elite Otoño invierno 2019 No te lo puedes perder Evento con responsabilidad social Fashion Show Elite Otoño invierno 2019 Espéralo Evento patrocinado por Casa de Jacinte Boutique Nissan del Bravo Yoga Training for Life BR Transportes Refrigeración Patiño El Sistema Municipal de Aguas ¡Vamos! 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 Ella sí me quiere Ella sí me llena Con litros exactos Mi amor De gasco Es de quien hablo yo Donde se genera confianza Yo te prefiero Porque nunca me fallas Si tú te llamas Gasco Quiero yo contigo Tu gasolina siempre me rinde Y también me das el mejor servicio Por nadie te cambió Donde se genera confianza Es gasco Llegaron las ofertas de independencia En El Mirador Nos llenamos de promociones En El Mes Patrio En todos los departamentos Organiza el festejo Con la mejor carne de engorda De toda la región Contamos con ofertas Del Mes Patrio En todas las sucursales Mirador Matriz Centro Las Fuentes Mirador Villas Y Mirador Nava El Mirador Siempre cerca de ti Todos los artistas Viernes 20 de septiembre Aquí 107.1 Siete minutos Y serán las nueve de la noche Y la temperatura en los 32 grados centígrados En la vía telefónica Se encuentra Francisco Liñán Él es director editorial de periódicos Zócalo Piedras Negras Muy buenas noches Francisco ¿Cómo te encuentras? Buenas noches Laura Buenas noches Paco Un saludo a la teleaudiencia De esta edición nocturna Para comentarles parte de la información Que ya preparamos en la edición impresa De Zócalo Piedras Negras Que circulará en unas horas más A todos nuestros lectores El tema de la visita del alto comisionado De las Naciones Unidas para refugiados Giovanni Leti Quien ha visitado Prácticamente las ciudades fronterizas Más importantes Hoy tocó turno a Piedras Negras Y ha contrastado la forma en que se atiende Aquí a los inmigrantes En materia de espera de asilo O de comparecencia ante un juez Para discutir el tema De su solicitud de asilo Él ha dialogado con Diferentes representantes aquí En Piedras Negras Con Héctor Menchaca Y otras autoridades De inmigración Para analizar este tema Y se ha encontrado Contrastes con otras fronteras Como Matamoros Reynosa Nuevo Laredo También Río Colorado Acá más hacia el norte Ellos han visitado Todas estas fronteras Para analizar Y levantar Un estudio De cómo es que Los migrantes Esperan su solicitud De asilo Para Estados Unidos Tanto los que llegan Aquí a la frontera Como los que son deportados Y se encuentran En esta condición Otra información También que preparamos El tema De la seguridad Que ya coordinan Tanto el municipio Como el estado Y el gobierno federal De cara a los Suspejos patrios Que serán Este fin de semana Se iniciaron hoy Que concluirán El próximo lunes La local De ha hablado De que Se ha platicado Ya desde hace varios días Para coordinar Todo este esquema De seguridad Con toda la tecnología Disponible Para que sea Un saldo Blanco Y en otro Tema El general José Luis Chiñas El comandante De la guarnición militar Habla sobre la seguridad Aquí en la zona fronteriza Y cómo El ejército Ha fortalecido Los superativos En conjunto Con la Secretaría De Seguridad Pública Y también La Fiscalía Del Estado Para evitar Que el problema De situaciones De 20 De seguridad Que se viven En Tampolitas Pudiera contagiarse Hacia esta zona De Coahuila Esta región norte También un tema De la región Carbonífera El día de hoy Se presentó Un incidente Ahí en la mina Pasa de Conchos En donde Una de las viudas De los mineros Fallecidos En este accidente Hace ya Trece años Se intentó Ingresar A la mina Ella brincó La barda De acceso De esta mina Ocho De Pasa de Conchos Y ingresó Inmediato Se movilizaron Las autoridades Tanto del Estado Como de la Policía Municipal Quienes la arrestaron Aparentemente Presentaba un cuadro Depresivo De esquizofrenia Y pretendía Hablar Con su esposo Ahí en la zona En donde Tiene un altar En memoria De los mineros Fallecidos Toda esta información Laura Paco Y mucha más Una edición impresa Que ya preparamos Para todos nuestros lectores Mil gracias Por tu reporte Francisco Muy buenas noches Muy buenas noches Cuatro minutos Y serán las nueve De la noche Y la temperatura En los treinta y dos Centígrados Allá en la calle Nezahualcóyotl Aquí en Piedras Negras Se registró un socavón Estos son todos Los detalles El colector Nezahualcóyotl En la colonia Bravo Registró el mediodía De este viernes Un socavón De aproximadamente Siete metros De profundidad Y quince metros De extensión Lo que dejó En evidencia Las cavernas Que existen En el lugar Así lo informó El gerente Del sistema Municipal De aguas Y saneamiento Teodoro Rodríguez Bermea Quien dijo Que ello Esto se debe Se debe Al pésimo Estado Del sistema De drenaje El cual Tiene como mínimo Cien años De haber sido Instalado Indicó Que en lo que va Del presente año Se han atendido Más de cuarenta Socavones En distintos puntos De la ciudad De los cuales La mitad Se han resuelto Pero dijo Que ello Retrasa Los trabajos De la paramunicipal Y como ustedes Pueden constatar Aquí A mi espalda El socavón Inmenso Que se hizo De más de Quince metros De De Grande Y con una Profundidad De siete metros De Entonces Es donde Las Nos encontramos Con cavernas Muy grandes Aquí en el En el Colector Netza Hualcoyot Y bueno Esto nos ha Hecho un poco Más lento Los trabajos Y nos han Hecho más Complicados Porque son Son Trabajos Que no se habían Considerado Y eso es parte De lo que nos Estamos encontrando En la ciudad En los diferentes Problemas De drenaje Que son Muy comunes Y que ya Se los hemos Mencionado Porque traemos Más de cuarenta Casos En los diferentes Puntos de la ciudad Ya se han Solucionado La mitad O de alrededor De veinte Pero traemos Otros veintitantos Todavía Con esta Situación Que Pues que queremos Que conozca La ciudadanía Y que se entere De qué dimensiones Y de qué Situaciones Se encuentra El drenaje Y por qué Van los trabajos Hay veces Tan lentos Y por qué Tan complicado Para hacer ciertos Trabajos Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Micare Empresa comprometida Con la comunidad Presenta El pronóstico del tiempo Treinta y dos grados La temperatura actual En la ciudad De Piedras Negras Durante esta noche De viernes Esperamos que el termómetro Descienda hasta marcar Una mínima En los veintitrés grados Vientos en calma Y una condición De cielo mayormente Despejado El día de mañana Sábado ¿Tiene alguna actividad En puerta O va a asistir A las festividades Patrias Que hay en nuestra ciudad Considere que esperamos Una temperatura máxima En los treinta y seis grados La mínima Se presentaría En los veintitrés Vientos con velocidad De diez a quince kilómetros Por hora Vientos en calma Durante el día De mañana Sábado Y la condición De cielo Durante el día Mayormente soleado Mayormente despejado Durante la noche Recuerde Probabilidad de lluvia Durante este próximo Inicio de semana laboral Lunes y martes Con probabilidad de precipitación De un veinte A un cuarenta por ciento Es la información Del pronóstico del tiempo Les saludo con gusto Como siempre Desde Super Channel 12 La autoridad en el tiempo Muy buenas noches Micare presentó El pronóstico del tiempo Nueve de la noche En punto Y usted queda muy bien Informado No solo con Los hechos más relevantes Que se han registrado Acá en la región Sino también con El pronóstico del tiempo Saludamos rápidamente Quienes nos han estado Acompañando a través De Facebook En vivo Como es el caso De Ángela Castaña De Alucio Desde Rochester Nueva York Y nos presume Los dieciocho grados Centígrados Que tienen como mínima En estos momentos Gracias por presumir La temperatura Ojalá que acá En Piedras Negras Muy pronto Lleguemos A ese escenario Y saludamos también A Germán Rodríguez Saludos Laura y Vivian Desde Ubalde De Texas Bueno Acá ya Oficialmente Están las fiestas A todo lo que da En Piedras Negras Y en diversas escuelas Hoy por la mañana Hay que decirlo Llevaron pues Actividades Conmemorativas Al mes patrio Y bueno Pues nos hicieron Llegar esta fotografía Donde unos pequeñitos Se prepararon Desde bien temprano Llevaron sus tamales Y todas las comidas Típicas De México Pues para Degustar Pues un ratito Ahí conviviendo Con los maestros Es unos pequeñitos Que se prepararon Muy muy bien Y ahí están Presumiendo Sus atuendos Conmemorativos Mil gracias A todos ustedes Esta es la forma En la que llegamos A la parte final De este espacio De información Agradezco Primeramente a usted Por habernos permitido Llegar hasta su hogar Y a mi compañera Vivian Luna Quien me acompañó En esta noche Nos vemos el día De mañana Con toda la información De primera mano Y en este fin de semana El domingo Decirle que Estaremos transmitiendo En vivo Por supuesto Los mejores eventos Como en este caso El grito de independencia Desde el palacio municipal Acá en la macroplaza Número uno Mil gracias Por su preferencia Muy buenas noches Que descanse En este caso Un saludo En este caso